Muy buenas gente, aquí Cravi ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer este reto de Kiki Ya lo tengo bien visto Si veo algo navideño, el video termina Google Nieve Ya se acercan las navidades chicos, así que Pues no, no me viene Perfecto este video Así que nada Esto es un A ver, esto no es navideño, ¿vale? Esto, bueno Un poquito sí, pero A ver, ¿hacer muñecos de nieve navideño? ¿Sí o no? A ver, yo creo que sí, pero Vamos a omitirlo Por ahora, porque, a ver, no, es como No, no, no sé No sé, la verdad No sé, bueno ¿Qué hace Minecraft aquí? ¿Qué hace Minecraft aquí? Madre mía Increíble Si contáramos los muñecos de nieve Como algo navideño Este video Estaría Vamos, plagado de navidad Pero Pues Por suerte Bueno Hicimos un acuerdo Chicos Los muñecos de nieve No son navideños ¿Vale? Porque Es que si lo piensan Perfectamente podría existir la navidad Sin un muñeco de nieve ¿Vale? O sea Sí No hace falta Tener muñecos de nieve Para celebrar la navidad ¿No? Sin embargo esto Aquí hay un árbol ¿Vale? Eso ya Sí No hace falta No hace falta ¡Gracias!